Música Que tal amigos, amigas Este estroper y les doy la bienvenida A otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Starscream de la línea Masterpiece El MP11 de Takara Y pues Aquí lo tenemos, a esta Chulada de figura Y Esta figura O más bien Quiero decir, este figurón Llegó a mis manos casi por accidente Bueno Vamos a irnos ya con la Con la figura Esta basada pues En el Es enteramente El G1 En todo su esplendor Y pues esta bastante grande Aquí vamos a compararlo con un Seeker No me vayan a tachar de presuntuoso Este es el único Seeker que tengo a la mano Y vemos que esta Gigantesco Ahí lo pueden ver Vamos a ponerlo así Este es el tamaño de un Seeker normal De los Deluxe De la línea Classics Universe Y pues vemos que esta enorme Vamos a verlo Más adelante Comparado en modo robot Y pues No le duele nada Este mugroso Trae un sinfín De 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 características Y pues la vamos a ver poco a poquito De entrada Pues como ya sabemos Esta basado en un Jet real Podemos empezar por este lado Aquí en la parte de adelante Trae lo que simula ser su Su radar También así en un Como cuadriculadito Como una malla Como los radares que he visto Por ahí en internet Sus alerones Alerones Esto no es Bueno Suben y bajan De ambas partes Del avión Este me costó trabajo Saber que era Porque no se yo De aeronáutica Ni nada Pero resulta ser Que es un freno de aire Y pues Me gustaría saber Cómo funciona Y pues ahí lo vemos Simula hacer esto Como un pistón Se ve Con un bonito detalle Aquí atrás Aquí atrás Levantamos Por esta parte De aquí Unas como Digamos Tapas Y pues nos muestran Aquí lo que Lo que viene siendo Los motores De Los propulsores Las turbinas No sé No sé No sé de qué No recuerdo De qué color Serán los De la primera Versión Parecen ser Que están más Metalizados Pero estos Pero estos no se ven Nada mal Están muy bonitos Vamos a cerrar Aquí La La cabina Al igual que El primer molde Del masterpiece Se abre Y a diferencia Del otro Bueno no diferencia Porque en realidad No me di a la tarea De investigar Ni recuerdo Que Monito se le pone Pero Este trae Lo que viene siendo Pues Este monito Un piloto Casi no se aprecia El moldeado Pero Trae por ahí Su máscara Y casco Y su traje De piloto En un color Translucido Y pienso yo Que viene Que viene A hacer alusión A un holograma De persona Y pues Ahí lo Ahí lo ponemos Se va a quedar ahí Durante toda la transformación Su tren de aterrizaje Pues aquí lo vemos En la parte de abajo No tiene Mucho chiste Que digamos Menos los trenes De aterrizaje De aquí Están También sin chiste Pero bueno Ahí vemos un poquito El cable Del Del robot Perdón Ahí están las manos Y acá la cabeza No se nota tanto Si no conocemos Mucho el molde Pero bueno Los propulsores De acá atrás Pues giran Bueno no giran Este Se mueven En varias direcciones Arriba, abajo Izquierda, derecha Y pues ahí Este es básicamente El detalle En modo Este En modo jet Vamos a proceder Con la transformación Y pues bueno Vamos a Transformarlo Ahora si Esta transformación Es muy interesante Se me está cayendo El set De grabación Esta transformación Como les digo Es muy interesante Todas las piezas Se embonan Perfectamente Es algo que me dejó Muy sorprendido Y bueno Vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer Pues es este Guardar los trenes De aterrizaje A las de acá Ahora vamos a separar De aquí abajo De estos postes Los Lanzamisiles Hubiera estado Padre que Lanzara los misiles De verdad Como Como las versiones Deluxe Aquí esto va a estar Un poquito Medio difícil Ah miren Se acuerdan De Top Gun El juego de Nintendo Ese Se supone Ah Ya estaba Estaba desarmando Algo que no Bueno De aquí Vamos a separar Siempre me Me da miedo Hacer esto Separamos De aquí Y separamos De acá Hacia un lado Y hacia arriba Así Ahí lo ven Ahora Esta cosa Cuesta algo De trabajo En Bona También Que para separar Algunas piezas Es un dolor De cabeza Precisamente Esta Que es la que Me va a llevar A ver Dame un segundo Ahí está Esta pieza Se debe Se debe levantar De una manera Así Más o menos Ahí está Ahora sí Ya Con eso Liberamos Todo Prácticamente Las alas Aquí tienen Algo que me resultó Interesante Fue estas Pieces De aquí Son unos Pequeños Postes Son postes Que se descubren Para después Embonar En una pieza Allá arriba O sea Hasta esos postes Tuvieron el cuidado De esconderlos En modo Jet Que me resulta Bastante interesante Vamos a hacer Lo mismo Del otro lado Ahí está Enrolamos Las alas Vamos a poner Estos postes Aquí Aunque después Se vengan abajo Bueno Vamos a separar Aquí las Las piernas Así Ahí viene La otra Y vamos a De una vez A posicionar Todo en su lugar Aquí Para que Vamos a subir Estos A este lado De aquí Si recuerdan Hace rato Les dije Que Se descubrían Los Los motores Ah bueno Pues algo interesante Resulta ser Que Esos motores De entrada Esos motores Cuesta trabajo Sacarlos De aquí Bueno Ahí están Esos motores Vienen a ser Los pies Los empeines De la figura Como ven Y soy un mentiroso Son los talones Los pies Están acá Los doblamos Hacia adelante Y quedan así Las piernas Como ven Interesante No Ok Vamos a ir Ahora a la parte Truculenta Del asunto De repente Son medio estorbosos Estos Lanzamisiles Ahora Algo que me gusta Es que La transformación De aquí De los brazos Es muy Similar A los Deluxe Y eso Pues me Agrade Sacamos De esta manera Los brazos Giramos El puño Y de una vez Vamos a acomodar El El lanzamisiles Así Ahora vamos a sacar El otro Acomodamos El lanzamisiles Así Y ya va tomando forma Este muchachón Puños Y giramos Así Ahí está Ya mero Ya mero Ahora Estas piezas De aquí Las separamos Y Las vamos a mover Hacia abajo De esta manera Ahí está Y solamente Los vamos a posar No aseguran Ni nada Ahora De aquí Vamos a De entrada Vamos a levantar La toma Ahora Vamos a Separar Aquí La Punta Del jet Abrimos La cabina Doblamos Esto Hacia Adentro Y La vamos a llevar Hacia atrás De manera Similar A como Lo hacemos Con los Deluxes Aquí Aquí viene Un truco Que la cabeza De Starscream Tiene que pasar Por Con mucho cuidado Por un arco Aquí Resulta que la cabeza Está más grande Que ese arco Afortunadamente Tiene Unos Resortes Que hacen Que la cabeza Se haga más chica De los lados Ahorita se los voy a mostrar Y Vamos a llevar La punta Del avión Bueno La nariz Del avión Más bien Hacia atrás Está llorando El canino No sé Si se escuchó Voy a tener Que meterlo A ver Así Ahora sí Estaba metiendo Al revés Así que La punta Va Hacia atrás Ok Ya mero Falta poco Muy bien Ahora Aquí hay algo Que no me gusta De esta figura Que van a decir Como puede ser Que no te guste Algo de un MP Bueno Vamos a bajar Estas piezas De aquí De una vez Aquí así Y ahora vamos a Se dan cuenta Ahora Todo Todo este Armatoste Que se desliza Sobre un riel De metal Aquí atrás Se supone Que aquí atrás Hay un poste Y se posa Parte del Del tronco Del jet Bueno Del robot Esto lo doblamos Así Aseguramos De nuevo Los Postes Esos que descubrimos Aquí aseguramos La pieza En un poste Y Voila Starscream Ya quedó Transformado En su modo Robot El cual Es Una Genialidad De molde Este Señores Es un Masterpiece Que No puede Faltar En una Colección De Masterpieces Muchos Ya tendrán El Molde El primer Molde Que tiene Pues Estas Piezas Quedan Aquí Ajustadas En la Cintura Por ahí Y pues En este Molde Decidieron Quitar Ese Estorbo Y Pues Ponerlo Aquí De esta Manera Mucho Más Este Estilizada Aunque Siempre Va a quedar Algo De Kibble Y Más En este Tipo De Figuras Se Me olvidaban Las Alas Aquí Arriba Más En este Tipo De Figuras Que Pues Se Intentan Ser Lo Más Fieles Posible A A Los Modelos A Las Animaciones Que Vimos Por Televisión Y Al Mismo Tiempo Bueno Tanto En Robot Como Como Vehículo Este Y Bueno Ahorita Y Ahorita Que Estaba Transformando A Ramjet Vi Que Tiene Más Similitudes La Transformación De Este Masterpiece Con El G1 Con El Juguete G1 Que Los Classics Aquí Vamos A Ponerlo Junto A Ramjet Junto A Thrust Y Pues Lo Vamos A Poner Al Par Para Que Se Den Cuenta Del Tamaño Ya Vieron Que Es Muchísimo Mucho Muy Grande Muchos Tendrán Ya Algún Seeker Lo Cual Les Va A Dar Este Tamaño Similar Aunque Podemos Poner También A Un Classics Aquí A Un Lado Bueno Si Classics 4.0 Digamos Así Y Pues Ahí Vemos Que Está Muy Muy Grande Bueno Este Vamos A Pasar A Los Detallitos Ahora En Modo Robot De Entrada Pues La Cara Es Si Mal No Recuerdo También Es Nuevo Molde Creo Que Salió Es Diferente No No Se Si Es Si Sea Molde Propio O Sea Basado En Alguno De Los Otros Seekers Como Thundercrack O Skyward Pero Si Recuerdo Que Es Era Otro Molde Para La Primera Versión De Starscream Vamos a verlo Más De Cerca Y No Más Que Bonito Está Así Es Cuando No Cuando No Trae Cabello Largo Y Así Es Cuando Lo Trae Rizado Que Que Bonito Está La Verdad La Verdad Es Que Se Aventaron Un 20 Con Esta Masterpiece Bueno Ahí Está Vamos A ver Tiene Tiene Aquí Lo que Simulan Ser Este Unos Lanzamisiles Lo que Es Un Detalle Más Que Conserva Desde La Primer Versión Si No Me Equivoco Las Manos Pues Las Manos Tienen Casi Casi Tiene Dedos Individuales Aquí Podemos Ver Que Tiene Tres Dedos Pegados Y El Índice Y El Pulgar Sueltos Eso Está Bien Porque Pues No Como Son Piezas Pequeñas Sería Muy Difícil Que Que Fueran Todos Los Dedos Individuales Tendrían Que Ser Manos Más Grandes Y Pues Para El Tamaño Para La Escala Del Robot Pues Me Parece Que No Fue Posible Algo Lo Que Hace Rato Les Quería Mencionar Y No Me Agrada De Esta Figura Es Que Al Momento De Deslizar Todo El Tronco Del Robot No Tiene Un Lugar De Modo Que De Repente Levantamos Las Manos Y Me Recuerda Luego Luego A Blitz Swing Miren O sea Ahí si De Plano Tuvieron Un Error Fatal La Gente De Takara Cuando Diseño Esa Parte Del Robot No Encuentro Ninguna Manera Ninguna Manera De Sujetarse El Tronco Y Pues Cada Que Hago Algún Movimiento Similar Este Pues Se Desliza Toda La Pieza Y Es Algo Muy Molesto Bueno Las articulaciones Están Bastante Bien Vamos A Sujetar Aquí Tiene Unas Una Articulación De Cuerda Y Puede Mover Los Brazos En Un Muy 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 Buen Rango Está Bastante Bueno Las Piernas También Tienen Tienen Buen Rango De Movimiento Aunque Están Un Poquito Limitados Por Esta Parte De Aquí De La Cintura De La Cadera Pero De Ahí En Fuera Pues Está Bien Tiene En El Tiene Molde Tiene Sus Respectivas Articulaciones De Cuerda Puede Girar Las Piernas De Esta Manera Y Pues Estirar Bastante Decente El Rango De Movimiento Se Me Está Despegando Este Poste Ahí Está Los Pies Pues No Tienen Más Que Un Movimiento De Esta De Esta Manera Y Solo Es En Este Angulo No Es Mucho Pero Pues No No Importa Algo Que Destaca Algo Que Destaca En En Esta Pieza Son Los Accesorios Este Pues Se Supone Que Es El Es Un Exclusivo De Asia O Una Revisión De Asia Es Una Revisión De Hecho Que Viene Con Sus Con Su Set De Coronación Realmente Levantan Un Montón A Esta Figura Vamos A Ponérselos De Un Avestruz Tiene Unos Este Unos Postes Y Tos Tururú Tururú Ahí Está Este Otro Lado También Vamos A Poner Un Posto Por Acá Está Un Poquito Truculento Porque Estorban Un Poquito Las Armas Ahí Está Vine con Esta Capa Está Bastante Dura Y Algo Muy Padre De Esta Capa Es Que Pues Está Doblada Digámoslo Así Se Puede Desdoblar Y Ser Más Grande Todavía Trae El Aditamento Que Trae Para Colgarse Puede Hacer Que La Capa Este Hacia Una Posición U Otra Ahorita Lo Vamos A A A Ver Y La Capa Se Pone En En Esa Pieza Que Que Da La Tal La Primera Vez Que Se Transforma En Modo Robot Y Se Desliza Allí Algo Bonito Es Que Ni Con El Peso De La Capa La Figura Se Va Para Atrás Ya Ahora Si Algo Que Me Gusta Es Que Ni Con El Peso De La Capa Se Vence Demasiado Fácil La Figura Hacia Atrás Y Pues Finalmente Ya Que Tenemos Casi Todo Listo Sacamos Nada Más Ni Nada Menos Que La Recuperada Corona De Starscream Aquí La Tenemos Yeah Y Recuperada Porque Si Recuerdan Por Ahí Este Green Block Se La Robó Para Tomarse Una Fotografía Y Señores Este Es Este Es Un Figuro Nonon Por Favor Háganse De El Si No Lo Tienen Todavía Júntense Una Lana Espérense Brinquense Algunas Figuras Que Quieran Porque 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 Realmente Merece Un Lugar Honorífico En La Colección Está Genial Este Vamos A ver La Hora De Cerca Con Sus Ay 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 Foca Con La Corona Se Dan Cuenta Esta Hermosa Esta Figura Hermosa Y Pues Es La Misma Corona Que Usó En La Película Del 86 Ahí Se Pueden Dar Cuenta No Que Hasta El La Pieza Esta De Enfrente Es Más Larga Está Genial Las Sombreras No Estorban Mucho Mucho Aunque Se Cayó Porque Estas Cosas Tienen Aquí Una Pieza Que Se Puede Ajustar Al Momento De A ver Otra Vez Aquí Nos Damos Cuenta De Algunas Cosas Amor Fide Doble K Ahora No Quiere Como Ven Está Está Cerco Esto ¿Qué Le Pasa Disculpen La Movilización Esta Tan Brusca Bueno Ya Quedó La Hombrera Ahora Así Bueno Entonces Para que No Afecte El Rango De Movimiento Pues Hay Que Hacer Aquí Algunos Trucos Medio Raros Afortunadamente Se Separa El Arma Y Pues Ya Podemos Mover Y Simular Que Está Apuntando Así Como Debiera Hay Hay Una Foto Que Me Pues De De La La Foto De La Caja Está Muy Padre Me Gustaria Hacer La Toma Pero Voy A Voy A Tardar Este Les Mencionaba Hace Rato Que La Capa Puede Puede Girar Hacia En Angulo Si Ahí Está Como La Ven Está Muy Muy Bonita Esta Pieza Está Genial Está Está Para No Dejarla Pasar Bueno Ahora Si Este Pues Creo Que Es Todo Por El Momento No Me Falta Nada No Creo Que No Y Pues Veredicto Final Esta Es Una Pieza Muy Hermosa Hermosa Nunca Había Usado Esa Palabra Para Una Figura Consígansela Consígansela No Importa Que Tengan El Primer Molde Bueno Gracias Este Fue Trooper Este Fue Starscream MP11 De Tiempo De Ver A Este Humilde Reviewer Y Sus Loqueras Con Sus Figuras Gracias Nos vemos A la Próxima Amigos Amigas Chao T rushed Tres 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 E Tres Loqueta Gracias por ver el video.